La palabra. Estimados senadores, y a usted pediría la reconsideración del voto, ¿no? Yo personalmente no lo conozco, este intelectual paseño, pero él ha escrito, como decía en la declaración, 56 libros. O sea, 56 libros ha escrito este intelectual, cuatro novelas, cuatro compilaciones, 450 ensayos teóricos acerca de la filosofía y el enfoque del desarrollo de las sociedades en español, en alemán y en 21 países del mundo. Entonces, yo quisiera, por favor, se considere, por favor, colegas senadores, para que pueda ser reconocido este intelectual a nivel de la ciudad. Él es un reconocido intelectual a nivel mundial y puedan tener, por favor, la gentileza de considerar. Mil gracias, presidenta. Gracias. 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 Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores para la reconsideración. Informe, senadora secretaria. Existe apoyo para la reconsideración. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la reconsideración, con la declaración camarada, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. No existe mayoría, presidenta. Queda rechazada la reconsideración de la declaración camarada. Senadora secretaria, le pido por favor de lectura al siguiente punto. Punto dos, numeral cinco de la comisión.